Buenas tardes, buenas tardes compañeros de la prensa, pues como ustedes saben en esta legislatura hemos tenido algunas decisiones que han lesionado los intereses de los trabajadores, es el caso de la reforma laboral que la Cámara de Diputados aprobó en el primer periodo de sesiones y en el PRD le hemos ido dando seguimiento a la lucha de los trabajadores que se han amparado contra las decisiones de esta Cámara de Diputados a nosotros como diputados federales por el Partido de la Revolución Democrática nos da mucha pena que esta Cámara haya aprobado esa reforma laboral que lesiona los intereses de los trabajadores y comprometidos con los intereses de los trabajadores hemos venido realizando diversas actividades para que los trabajadores no queden en la indefensión y por el contrario se amparen contra estas decisiones que la Cámara de Diputados ha tomado por ello el PRD está comprometido a legislar consultando a la clase trabajadora y al pueblo de México es indispensable para el PRD frenar el autoritarismo y demagogia de la mayoría de los legisladores que votan a espaldas del pueblo y en contra de los intereses de la Nación estamos atendiendo y consultando a organizaciones sociales de petroleros, de profesores, trabajadores de la salud, obreros, trabajadores del campo para realizar y realizando una campaña de información y consulta sobre las reformas que necesita el país y para frenar la reforma energética que pretende privatizar el oro negro de nuestro país por ello hoy queremos anunciar a todos ustedes que el día de hoy habremos de realizar una reunión a las 4 de la tarde en basamento con diversas organizaciones sindicales donde estamos preparando un programa de lucha contra estas reformas neoliberales y vamos a convocar a un gran foro nacional para el mes de marzo donde habremos de anunciar las acciones que emprenderemos contra estas reformas neoliberales particularmente seguir con la lucha de amparos contra la ley laboral pero preparándonos para enfrentar la propuesta energética la propuesta fiscal que se van a presentar aquí en la Cámara de Diputados por eso desde hoy, hoy a las 4 de la tarde habremos de tener esta reunión con diversas organizaciones sindicales para hacer este plan de trabajo y anunciar que nosotros como diputados federales reiteramos que esta Cámara de Diputados tenemos que frenar esas decisiones estas iniciativas que pretenden que pretenden ser reformas estructurales y que no han sido más que reformas que han disminuido los derechos de los trabajadores por eso queremos pedirles a todos ustedes como medios de comunicación nos ayuden a difundir entre los trabajadores que hoy, ante una decisión de la Cámara de Diputados que lesiona los intereses de los trabajadores está el recurso del amparo el amparo en defensa de los intereses de los trabajadores y por eso los invitamos hoy al ratito a las 4 de la tarde para que nos acompañen en la definición de estas tareas que habremos de emprender los próximos meses de marzo y mayo muchas gracias queremos refrendar el compromiso que diputados del PRD tenemos de defender los intereses del pueblo de los trabajadores en general nos hemos opuesto desde el dictamen y la propuesta en el pleno a lesionar los derechos de los trabajadores del país ahora creemos que el instrumento del amparo es otra forma de defender los derechos generales consagrados en la constitución por supuesto que vamos a iniciar reuniones, acciones y a promover el retomar esta decisión que corresponde al legislativo federal para que se revise el proceder en la Cámara de Diputados nosotros estamos en contra de ocurrencia en contra de decisiones e imposiciones que lesionen a los trabajadores y en contra de las leyes neoliberales que pretenden sojuzgar el derecho de los trabajadores en general y lo vamos a expresar en los próximos días con mayor organización y con mayor acción del pueblo en general viene ahora compañero dirigente de la Alianza de Trabajadores del Seguro Social a emitir su punto de vista con respecto a este programa de lucha Antonio Vital de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos hemos estado solicitando a los diputados en particular al diputado Javier Orihuela a distintos diputados del PRD, PT y Convergencia que se apoye la gestión que estamos haciendo para que el juicio de amparo que han presentado más de un millón y medio de trabajadores en contra de la nueva ley del trabajo se haga sin manejo político por parte de los ministros de la Corte estamos ante la necesidad de una campaña informativa para que se evite que el Pleno de la Corte resuelva como sucedió en el caso de los electricistas en contra del artículo 123 de la Constitución estamos mandando a los diputados que antes de que se vote la reforma energética se considere la opinión y las propuestas que tienen los trabajadores del sector energético del sector petrolero, del sector público así como a todos los trabajadores del país se presentaron millones de demandas de amparo en contra de la reforma laboral porque viola el artículo 123 de la Constitución particularmente en lo que se refiere a los derechos individuales y a los derechos colectivos en este amparo incluso participaron sindicatos de la CTM, de la FEDSE sindicatos como del Seguro Social, de la CROM que fueron obligados por las bases a que se presentara esta demanda hoy la Corte ha resuelto concentrar en el país en la Ciudad de México todas las demandas de amparo hemos recibido comunicaciones de trabajadores de Sonora, de Chihuahua, de Baja California que necesitan un domicilio en la Ciudad de México para poder continuar con el amparo nosotros vamos a hablar, estamos demandando y pedimos a los diputados que nos acompañen a una audiencia con el Presidente de la Corte para que la Corte establezca mecanismos de apoyo para que los trabajadores que viven en Chiapas en Mérida, en Tijuana o en Tamaulipas tengan las condiciones para seguir su juicio ya que tendrían que desplazarse como en el caso de la reforma a la Ley del Seguro Social con dos días finalmente estamos planteando la necesidad de que el Congreso convoque a un debate nacional para que se evalúen estas reformas neoliberales que están afectando al país que han desmantelado el aparato productivo han reducido el empleo y han aumentado la desigualdad incrementando la violencia estamos solicitando que se realice este debate nacional en las seis regiones del país para que se discuta la reforma energética el futuro del IVA así como la eliminación de los paraísos fiscales la reforma a la seguridad social es un tema muy importante hoy el Infonavit y el Foviste están cobrando el doble de tasas de las tasas de interés social y están cobrando más que la banca en los créditos hipotecarios tenemos cerca de 200 mil trabajadores y sus familias en una cartera vencida hoy la seguridad social ha enriquecido a la banca y ha degradado a la miseria a las instituciones como el seguro social y a los trabajadores hoy tenemos una AFORES una banca millonaria y a un seguro social en quiebra esperamos contar con el apoyo de los diputados y de las distintas fracciones progresistas para salvar a este país de el capitalismo salvaje y de la violencia a la que nos sigue sometiendo el nuevo gobierno del PRI gracias pues en esta lucha en apoyo a los trabajadores estamos compañeros diputados de Morelos del Estado de Oaxaca y del Estado de México así como la diputada Julissa que nos va a dar las palabritas buenas tardes Julissa Mejía del Estado de México pues para refrendar el apoyo de los diputados del PRD de los diputados del movimiento progresista a los trabajadores de nuestro país con esta reforma preferente que metió Felipe Calderón a inicios de esta legislatura pues la idea era dejar el terreno listo abonado para que el neoliberalismo en nuestro país con la representación de Enrique Peña Nieto pues siga lacerando a los trabajadores los diputados del PRD estamos en contra de esta posición y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir impulsando el derecho de los trabajadores y desde esta tribuna hago un llamado a todos los trabajadores del país a que se sigan amparando en contra de la reforma laboral muchas gracias si tienen alguna pregunta compañeros quiero decirles que esta lucha es larga y vamos a continuarla hoy los invitamos para que a las 4 de la tarde los que quieran acompañarnos en esta reunión que donde van a estar petroleros, trabajadores aquí en basamento petroleros maestros de la industria automotriz incluso de la CTM entonces vamos a preparar los que sí, gracias diputado gracias nada más rápidamente diputado en qué acciones están pensando hemos visto movilizaciones ya tienen los amparos qué otras acciones podrían estar analizando para defender esta causa y en contra de la reforma laboral por favor bueno ahora tenemos una estrategia central que es la estrategia jurídica que son los amparos se está discutiendo con el magisterio democrático qué recursos legales se van a presentar frente al tercero constitucional que pasa por encima del 123 constitucional en materia de el ingreso la estabilidad en el empleo y la capacitación se está planteando que para el primero de mayo en el 100 en los 100 años del primer primero de mayo que se conmemoró en México se puedan realizar distintas acciones en a lo largo del país para se está planteando hacer algún tipo de tribunal para enjuiciar por un lado al poder judicial que está actuando en contra de los trabajadores pero también vamos a enjuiciar a diputados que han actuado en contra de sus electores y de la vamos a promover un millón de firmas para solicitar el juicio político para los ministros de la corte entre otras actividades en cada una de las acciones se está planteando que para abril la última semana podamos hacer una revisión sobre el tema del empleo y la democracia y la reforma laboral de tal manera que se está sacando una convocatoria para que se regularice en la planta laboral cerca de 500 mil trabajadores del sector público y se habla de cerca de 10 millones de obreros que no tienen base no tienen aguinaldo no tienen vacaciones no tienen prestaciones para que se regularice su situación laboral estas serán campañas para que se organicen los trabajadores precarios que no están protegidos con la legislación y que los gobiernos han omitido serían parte de las acciones el día primero se hará una conmemoración con movilizaciones con distintos tipos de acciones y lo importante ahora es que la perspectiva que se está viendo no es solamente sindical la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos no están en sindicatos solamente uno de cada 10 trabajadores en el mercado formal están en sindicatos tenemos 30 millones de trabajadores que están fuera de la organización sindical están contratados como comisionistas están como honorarios etcétera de distintas formas 30 millones mientras que son 16 millones los que tienen trabajo formal hoy la perspectiva del primero de mayo es la organización obrero popular y en donde el trabajo en el campo también debe ser considerado como una tarea estratégica hoy para la soberanía alimenticia para el trabajo y la soberanía nacional y en esto pensamos hacer la acción conjunta con académicos y con legisladores para seguir una estrategia jurídica una legislativa y una de lucha social muchas gracias muchas gracias y y y y y y